Y la mesa directiva del Consejo Municipal de Arauca le cerró las puertas a los ediles del municipio de Arauca que querían estar presentes en el debate del presupuesto. Dicen que fueron humillados por el presidente del Consejo. Los ediles del municipio de Arauca rechazaron la acción tomada por parte de la mesa directiva del Consejo del municipio de Arauca por no dejarlos ingresar a la sesión donde se debatía el presupuesto. No, pues nos damos los ediles la gran sorpresa de que cuando venimos a ingresar al Consejo tenemos limitada la entrada a los ediles. A mí me parece de muy mal gusto del concejal Daniel Rodríguez, no digo los concejales porque es Daniel Rodríguez que está ahorita como presidente de los concejales, que nos mande a limitar a nosotros los ediles la entrada cuando somos administradores locales y quienes acompañamos al Consejo a los debates. Y más este debate que es supremamente importante para la comunidad porque son los recursos del 2019, son los proyectos del 2019. Entonces de verdad que en el nombre de todos los ediles le pido al señor Daniel Cruz que no nos limite la entrada cuando nosotros la tenemos por derecho propio. Hay una ley que no nos limita la entrada al Consejo porque somos acompañantes del Consejo. La edil de la comuna número 5 manifestó que la mesa directiva del Consejo de Arauca se basó para no dejarlos ingresar porque se encontraban los secretarios de despacho. Que están los secretarios de la administración y que por el cual los ediles no deben de ingresar al sitio donde nosotros debemos de ingresar, que es dentro del Consejo, que tenemos que estar en la parte donde tiene que estar la comunidad. Me parece una falta de respeto porque igual derecho tienen los secretarios que nosotros los ediles, que somos administradores locales. La palabra lo dice, administradores locales. Los ediles del municipio de Arauca asistieron todos con el fin de estar pendiente de la modificación del presupuesto del municipio capital. Interesados en el tema porque a quien más le interesa la problemática del Arauca, de nuestra comunidad. Nosotros los ediles pues venimos a apoyar al Consejo en este proyecto que están hoy debatiendo y resulta que no, cerradas las puertas para los ediles. Los líderes comunales se vieron vetados por el presidente del Consejo Municipal de Arauca porque le cerraron las puertas del recinto de la democracia del Consejo.